Los Yilinsky quieren comprar al Grupo Éxito. ¿Tan mal está el gobierno de Gustavo Petro de que los Yilinsky quieren comprar al Grupo Éxito? Ese es un tema que tiene que discutir la superintendencia y que ella evalúe y plantea las condiciones. Igual, el país no puede romper las normas de competencia y debemos impedir los monopólicos, pero eso es un tema de la superintendencia.